Hola, ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender a tejer este hermoso calcetín pantufla que está muy calientito. Lo he tejido con sobras de algunos estambres y yo lo uso como una calientita y rica pantufla, ¿Sí? Para estar aquí en casa descansando, muy cómoda y pues bueno vamos al tutorial. Para tejer nuestra pantufla, ¿Sí? Voy a utilizar restos de estambre que me han quedado de otras labores, voy a ocupar este que tengo matizado, este amarillo y voy a ocupar este azul. Y voy a ocupar un gancho del número cuatro y medio, ¿Sí? Cuatro y medio. Cuatro y medio, sí. Cuatro y medio. Muy bien. Sale, vamos a empezar con el estambre matizado. Aquí nos hacemos a un ladito. Y lo primero que vamos a tejer es catorce puntos altos, no es cierto. Catorce puntos se llama punto bajo cargado. Para eso vamos a hacer un aromágico, ¿Sí? Enredo mi estambre, doy, aquí lo tengo, ¿No? Una vuelta entera y otra. Ahí sigue. Sale, ok. Paso el gancho por abajo de los dos, tomo este, así, giro, aquí ya tengo mi punto, y con este tejo una cadena. Perfecto. Bien. Dijimos que vamos a tejer catorce puntos bajos cargados, ¿Ok? ¿Sale? Entonces, ¿Qué nos quedó aquí? Aquí está una hebrita y dos, ¿Ok? Sale. Bien. Entonces, vamos a tejer catorce. Lazada, paso por abajo, vuelvo a tomar lazada para tener dos cargadas en el gancho, y todas juntas, la rematamos. Así, catorce veces. Uno, dos, dos, tres, tres, ocho, el tres juntito. Lo desahogo. Lazada, nueva lazada, y ahora sí. Así, catorce, ¿Sale? Ahorita los veo. Ok. Aquí ya tejí mis catorce puntos, y lo único que hago es, tirar de mi hilo, para cerrar este que, este de aquí, este hoyito del medio, jalen con cuidado, de manera firme, para que quede lo más pequeño posible. ¿Sale? Bien. Entonces, ahora, nosotros, en el primer punto, ¿Sí? Unimos para terminar la vuelta con un punto deslizado. Muy bien. Ya que tenemos el punto deslizado, seguimos aquí, hasta, 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 estiramos. Muy bien. Ahora, fíjense bien lo que yo voy a hacer, para que éste no se me siga yendo, ¿Sí? Este, le voy a hacer un nudo, aquí, con éste. ¿Sale? Ya vieron. ¿Sí? Monto mi gancho. Esto es porque, luego, con el tiempo, las hebras estas que hacen los aros mágicos, se aflojan. Entonces, ahora, ya le hice un nudo ahí, voy a hacer otro. Ya quedó. Y ahora, vamos a ir perdiendo la hebra, en nuestra segunda vuelta. Tenemos catorce. Estos catorce puntos son para esta pantufla, que es más o menos, para un pie de veintisiete, veintiséis y medio, veintiocho. centímetros, ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen el pie más pequeño, ¿Sí? Les recomiendo, si están usando el mismo estambre que yo, que es bastante grueso, solo ocupen doce, incluso hasta diez, ¿Sí? Nada más. Entonces, segunda vuelta, subimos con una, dos cadenas. Las cadenas de elevación son solamente eso, cadenas de elevación. No las tomamos en cuenta para los puntos, ni forman parte de nuestra vuelta, ¿Sale? Bien. Entonces, vamos a arrancarnos. En cada uno de los puntos, vamos a hacer dos puntos bajos cargados. Y empezamos de esta manera. Aquí, donde hicimos el primero, hasta el nudo de nuestro, ay, perdón. Es que va con lazada. Y aquí, ay, Dios santo. Pues sí, ni modo, pues a la fuerza. Hay que forzarlo. Y ahí, Dios santo. Y ahí tiene que caber otro más. Dos puntos en cada uno. ¿Sale? Toda la vuelta. Como hicimos catorce, pues tiene que haber al final veintiocho. ¿Sale? Pues eso. Uno y dos. Y quedan cargados. ¿Sale? Cargo. En el que sigue. Aquí también, dos. ¿Sí? Voy a agarrar el hilo. Para que lo vayamos perdiendo. A lo largo de la vuelta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde ando el otro? Y así nos vamos. Dos, 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 dos. Hasta terminar la vuelta. Ahorita los dejo. Pues miren. Ya terminé yo. Mi segunda vuelta. ¿Sí? Únicamente. ¿Se acuerdan que hicimos una cadena de dos? ¿Sí? De elevación. Esa. No, no la tomo en cuenta. Me voy hasta el otro punto. Y ahí es donde hago mi punto deslizado. Ok. Vuelvo a subir con dos. Una, dos. Tercera vuelta. ¿Sí? Aquí, en el mismo lugar donde están mis cadenas. ¿Sí? En este, voy a realizar un punto bajo cargado. Primer punto. Después, segunda cadena, un punto bajo cargado. No he hecho aumentos en ninguno de estos dos puntos. ¿Sale? En el tercero, aquí sí voy a hacer aumento. ¿Sale? Aquí hago dos puntos bajos cargado. Estoy haciendo el primero. Y ahora voy a hacer el segundo. Repito la misma rutina. Siguiente punto. Uno. Punto bajo cargado. Segundo punto. Un punto bajo cargado. Bien. Siguiente punto. Suelto. Es el segundo punto. Punto bajo cargado. Bien. Y aquí, en el que sigue. En el tercero, hago aumento. O sea, tejo dos puntos bajos cargados. Con esta misma rutina, nos vamos toda la boleta. ¿Sale? Ahorita nos vemos para las siguientes vueltas. ¿Sale? Miren, aquí voy terminando mi tercera vuelta. Voy a hacer mi punto deslizado. Y hasta aquí, son los aumentos. De aquí, nos seguimos cinco vueltas más para llegar a este punto. ¿Sale? Ya aumentamos aquí. Montamos catorce. Luego, aumentamos dos en cada punto. Y son veintiocho. ¿Sí? Y después, hicimos uno, dos normales sin aumento. Y el tercero, hacemos aumento. Y así nos vamos. ¿Ok? Aquí dejamos de hacer aumentos. Y subimos con dos. Una, dos. Y volvemos a hacer en el mismo punto. Porque acuérdense que las cadenas de elevación son eso. Cadenas de elevación. Y no, este... Y no... Y no son tomadas en cuenta ni sustituyen a ningún punto. ¿Sale? Bien. Entonces, ahora voy a tejer cinco vueltas más. ¿Sí? Tejemos cinco vueltas más. Y ahorita les platico qué es lo que va a seguir. A partir de este momento, quiero platicarles también que esta pantufla me la ha colaborado la maestra Ivette del canal Dami Calzado. ¿Sí? En la caja de comentarios les dejo el link del video de la maestra Ivette para los que son diestros. ¿Sí? Yo aquí estoy haciendo la versión para zurdos. Y en el canal de la maestra Ivette veremos el video que corresponde a las personas diestras junto con su respectiva explicación. Bueno, obviamente, somos dos personas que tejemos de manera muy distinta. Entonces, este... Pero, pues, es bueno conocer. ¿Sale? Ay, este... Está atorado. ¿Qué tiene? A ver, cargo. Aquí. Eso. ¿Qué pasó? Se ve atorado un hilo. Bien. Y así nos seguimos. Cinco vueltas más. ¿Ok? Ahorita los veo. Bueno, miren. Aquí ya terminé modelando el tejido. Mis ocho vueltas. ¿Sí? Me cubre la totalidad de mi dedo gordo. ¿Sí? Y hasta aquí. ¿Vean? Nos tiene que cubrir esto. Ahora. Vamos a empezar a hacer la puntada de fantasía. ¿Sí? Hasta la parte de aquí. ¿Sí? De aquí a acá. Vamos a hacer nuestra puntada. Ahorita les digo cómo va a ser. Miren cómo queda. Ya ven. Que nos tape de aquí a acá. ¿Va? Va. Sigamos con lo que sí. Ahora, fíjense bien. Ya tenemos aquí nuestras ocho vueltas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok. Subimos con dos cadenas. Una, dos. ¿Sí? Ay, Dios mío. Se atuó el estambre. Ok. Estas únicamente son de elevación. Ahora, fíjense bien lo que vamos a hacer. Tejemos en el mismo punto un punto alto. Lanzada, nueva lazada y con dos cadenas. Ok. Siguiente punto. Lanzada y en lugar de tomar aquí, me voy a bajar a la siguiente vuelta y voy a hacer un punto alto en relieve. Saco, jalo, 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 que llegue a la altura y aquí es donde hago uno, dos. ¿Sí? ¿Sí? Otro. ¿Sí? Lanzada. Esa es la cadena que correspondía al punto alto que hicimos en relieve. Me voy a la que sigue. Aquí. Y hago un punto alto normal. Siguiente. Lanzada. En lugar de hacerlo aquí, donde sería la siguiente, me voy a la de abajo. Aquí está una. Brinco uno y aquí está la otra. Aquí lo hago en relieve. Tomo mi lazada, jalo, jalo, jalo. Y. ¿Ya vieron? Una vez más. Lanzada. ¿Sí? Este no lo hago. ¿Sí? ¿Dónde fue? Acá. Esta fue la que correspondía. Ahora aquí. Nos vamos brincando una porque respetamos la cadena que no ocupamos porque se hizo el punto en relieve. Vamos. El de relieve. ¿Sí? Sí. Sí. Lo acabo de hacer aquí. Me brinco uno. Y lo hago acá. Jalo. Muy bien. Termino. Y. El correspondiente. A ver. Veamos bien. Aquí está uno. Esta es la que me brinco. Me toca acá. Así. Toda la vuelta. Ahorita lo sé. Bueno. Miren. Qué lástima que están los colores oscuros los que quedaron aquí en la unión. Pero. Quiero que se acuerden. Hicimos dos cadenas de elevación. Y luego hicimos un punto alto. Nuestro siguiente punto fue un punto alto en relieve. Luego un punto alto normal. Esa es nuestra secuencia. Punto alto normal. Punto alto en relieve de la vuelta anterior. Si. Como empezamos en punto alto normal. Dijéramos así. Tenemos que terminar. En punto alto en relieve. Para que sea simétrico. Si. Les quería comentar eso. Para que lo tomen. En cuenta. Una vez terminada esta primera vuelta del dibujo. Si. Cerramos con. Punto deslizado. Muy bien. La siguiente vuelta. Es. Una cadena de elevación. Nada más una cadena. Y ahora. Vamos a hacer puntos bajos. Toda la vuelta. Son puntos bajos. ¿Sale? Y ahorita hacemos la siguiente vuelta. Puros puntos bajos. ¿Ok? Vamos a hacer ahora. La. Tercera vuelta del dibujo. Para que vean. Hemos hecho esta vuelta. La vuelta de puntos bajos. Queda como que abajo. Del dibujo. Entonces. Nuevamente. Subimos con dos. Uno. Y dos. Y vamos a empezar. Se acuerdan que aquí está. Un punto bajo normal. Este. Y aquí está. Nuestro punto alto. Que hicimos en relieve. Entonces. El primero va a ser en relieve. Sobre el punto alto. Sobre el punto alto normal. Nos brincamos la. La vuelta de los puntos bajos. Tomamos. Jalamos. 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 Para dejar a la altura. El. El estambre. Así. Vean. Ya quedó. Y. Donde está el punto alto. En relieve. Ahí. Nosotros lo hacemos normal. Sobre la puntada. O. Sobre la línea. De. Los puntos bajos. Que acabamos de hacer. Sale. Es un punto bajo. No es cierto. Punto alto. Ok. Una. Dos sacadas. El que sigue. Es un punto alto normal. Nos toca hacerlo. Nosotros. En relieve. Con esto. Lo vamos a hacer. Que quede. De manera alternada. Si. Nuevamente. Donde hay un punto alto. En relieve. Ahí hacemos. Un punto alto. Normal. Y así. Toda la vuelta. Aquí. Este es un normal. Aquí toca hacerlo. En relieve. Jalo. 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 Eso. Perfecto. Y así va quedando. Alternado. Donde hay un punto alto. En relieve. Vamos a poner un punto alto. Y donde hay un punto alto. Ponemos uno. En relieve. Y. Vean. Así. Como. Se ve. Sale. Vamos a continuar. Eso van a ser una. Hasta que. Lleguemos. A. Un poquito. Después del arco. Ahorita les enseño. Hasta donde debemos llegar. No sé cuántas vueltas sean. Digo yo que son. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Parece que van a ser como diez. Ahorita les. Ahorita les confirmo. Sale. Entonces. Nosotros vamos a continuar. Haciendo. Nuestra. Línea de. El dibujo. Esta puntada. Se llama. Arroz. Alto. En crochet. Les dejo aquí en la cajita de descripciones. El link. Para que puedan practicar la puntada. Sí. Y este. Se la podamos aplicar a. Aquí a la pantufla. Pero bueno. Ya con lo que les expliqué. Debe haber quedado claro. Sale. Bien como si este nos toca. Uno. Normal. Alternando. Sale. Y así nos vamos a seguir. Terminando esta vuelta. Pues sigue una vuelta de puntos bajos. Y así. Vamos a continuar. Sale. Ahorita les digo cuánto tiempo va a ser. Miren. Yo ya he. Tejido. Con. El punto. De. Que escogí. Para la parte de. Del empeine. Sí. Yo. Hice. Ocho vueltas completas. Que son de los puntos largos. Junto con los de los puntos bajos. Hice ocho vueltas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Son ocho. Y termino en. Puntos bajos. Aquí. Que es. Lo que yo. Hecho. Hasta aquí. Sí. Donde da vuelta. El. Este. El empeine del pie. Para empezar. Hacia la pantorrilla. Hacia. Hacia la. Hacia la pierna. Sí. Sí. Hasta ahí detenemos. Sí. Ahora. Muy importante que tomen la siguiente medida. Porque. Vamos a tomarla en cuenta para la elaboración de nuestra pantufla. Sí. Con una cinta métrica. Fíjense bien. Se van a tomar la medida desde el talón a todo alrededor. Sí. Lo hacen de esta manera. Así es como debe pasar la cinta métrica. Sí. Porque es por donde tiene que pasar esta parte de aquí arriba. De nuestro pie. ¿Sale? Entonces. Aquí. Bueno. Pues yo aquí tengo mi pantufla rellena de madejas. Sí. Y este. Me queda un poquito más gordita de lo que debe ser. Pero. Así es como les quiero mostrar que se debe tomar la medida. Sí. De esa medida. Es la que tiene que haber aquí. Y con la medida que sea esta misma medida de acá. Sea la misma medida de aquí. Sí. Y nosotros estamos correcto. ¿Sale? Bien. Entonces. Ahora. Esto. Siempre. Como está hecho de estambre. Fíjense bien. Que. A la hora de que se esté midiendo el pie. Si ustedes ponen su delicado piececito dentro de él. Estírenlo. Estírenlo. Porque como es estambre. Se estira. Y cuando lo usamos. Se estira. Y luego lo lavamos. Y se vuelve a estirar. Sí. Entonces. Estírenlo bien. Porque. Este. Si no. Les va a quedar aguado ahí el asunto. Y. Y ya no va a quedar padre. ¿Sale? Bueno. Entonces. Continuando. Fíjense bien. Quiero decirles una cosa. Aquí es donde nosotros hemos cerrado. ¿Sale? Todas nuestras vueltas aquí se han cerrado. Entonces. Esta parte. Queda hacia abajo. Entonces. Viendo hacia arriba. Fíjense bien. Sí. Aquí. Nosotros. Vamos a tomar estos puntos. Fíjense. Son. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Son trece puntos. Los que yo tengo aquí. ¿Sí? Van a tomarlo de la siguiente manera. Toman sus dos. ¿Sí? Hacia. Vamos a. Dividirlo. En. Tres partes. Nuestro. Total. De puntos que tenemos aquí. ¿Sí? Para nosotros. Así. Aproximadamente. Ponernos. El. Este. El frente. Si esto lo quieren por fórmula. Si no. Se lo colocan. En el pie. ¿Sí? Y. Viendo de frente. Hagan de cuenta que están viendo de frente el pie. Y exactamente. Donde están los dos huesos. Ahí. Ahí ponen los dedos. Y es lo que va a ser el frente. ¿Sí? Y toman la cantidad de puntos. Esos puntos. Los vamos a respetar. ¿Sí? Y como les dije yo. Agarré. Trece puntos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Bien. Entonces. Vamos a tomar. Nuestros señalamientos. Y. Vamos a. Poner. Trece puntos señalados. ¿Ok? Ahorita los veo. Miren. Ya tengo señalados. Los puntos. Que voy a respetar. Vamos a empezar a tejer esta parte. Entonces. Estos puntos de aquí. No los vamos a tejer. Miren como están tejidos. Tejimos. Desde aquí. Taz. 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 Hasta acá. Y de aquí nos regresamos para acá. ¿Sale? Bien. ¿Cuántos vamos a tejer? No se fijen en el número de vueltas. Cuando ustedes se lo midan. Les pido por favor. Que dos dedos estirando. Estirando. Acuérdense que hay que estirarlo. Cuando lleguen dos dedos antes de llegar al centro del talón. Ahí nos vamos a detener. ¿Sale? Y ahorita les digo. ¿Qué hacemos? ¿Sale? Ok. Entonces. ¿Cómo le vamos a hacer? Este punto de estos. Este. Este hilo de aquí. Nosotros. Lo vamos a. Este. ¿Cómo se llama? Le damos una rematadita. Y aquí cortamos. ¿Sale? ¿Sí? Una vez que hayamos cortado. Tomamos. Nuestro nuevo estambre. Que en este caso. Pues yo voy a utilizar el color mango. ¿Sí? Respeto este. Ese no lo toco para nada. Y a partir de este momento. Retomo. Con el color mango. ¿Sí? Y empiezo a tejer con los mismos puntos que hicimos al principio. Que es punto bajo cargado. ¿Sale? O punto bajo con lazada. Como ustedes le quieran llamar. ¿No? Y entonces. Voy a empezar a tejer. 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 Llego a esta. Me detengo. Una cadena de elevación. Y me regreso. ¿Ok? Sale. Empecemos con la primera vuelta. Y ahorita. Nos vemos. ¿Qué es que? Me quedó un poquito larga la. La hebra. Uy. Casi me la como. Ok. Bien. Entonces. Lazada. Ah. No es cierto. Hago una cadena de elevación Ya hice mi cadena de elevación ¿Sí? Ahora sí ¿Se fijan que tomé las dos? Y en el mismo punto Y nos vamos comiendo la colita De la hebra corta Pasan todos, ok, perfecto Y así nos vamos toda la vuelta Ok, terminando la vuelta Les platico Miren, aquí ya vengo yo llegando Hacia el final de mi vuelta Aquí está mi marca Este es el último punto que tejo De esta vuelta Porque El punto que sigue es el marcado Entonces hago Cadena de elevación Y me regreso En este mismo punto Sigo haciendo punto bajo cargado Y así Me voy a seguir haciendo Haciendo Este Vueltas Hasta llegar Dos dedos antes Del final Ok, antes del final Ok Ahorita les Ahorita les Les digo que es lo que sigue Vamos a continuar Miren Miren Aquí Yo estoy llegando Dos dedos Antes de De llegar Si Entonces Llegado ahí Vamos a Marcar el centro Este es el centro Sale Voy a tomar este de aquí Si quieren ser muy exactos Los pueden contar Pero miren Es un Este Es nada más como una referencia Para lo que vamos a hacer Fíjense Ok De aquí a que terminemos De cerrar Si Para evitar que se nos haga Este piquito Si Vamos a empezar a hacer Unas disminuciones Aquí Dos puntos antes De la marca Hacemos una disminución Y dos puntos Después de la marca Hacemos una disminución Durante las próximas Dos o tres vueltas En el caso De mi pantufla Yo voy a hacer Tres vueltas más Por el tipo de estambre Que estoy ocupando Que es bastante Gruesecito Si tú estás Ocupando Otro estambre Más delgado Tal vez tengas Que hacer Unas cuatro vueltas Entonces Este En las mismas cuatro Hay que hacer La disminución Uno antes de Y otro después de Sale Ok Entonces Miren Hacemos nuestra Vamos para allá Ahorita que llegue A la marca Les platico Cómo la hago yo Miren Estoy Dos puntos Antes de la marca Entonces Lo hago Incompleto De uno Y Vuelvo a tomar El punto Que sigue Y ahora sí Remato Ocho Sale El de la marca Quito tantito La marca Tejo el de la marca Que es este Lo vuelvo a marcar Para no perderme Y ahora En los otros Vuelvo Lo hago Incompleto Y cuando Tomo el segundo Entonces Ahora sí Cierro todo Son cuatro Lazaditas Sale Termino mi vuelta Regreso Y vuelvo a hacer Lo mismo Dos antes Cierro uno Y dos después Cierro uno Y así Ya vamos haciendo Como una pequeña Curvita Para Quitar Este Que se hace aquí Sale Ok Ahorita Nos vemos Mira Ves como Las disminuciones Nos hacen Redondito El arco Y ya no Nos queda Este chipote Este pico Nos queda Redondeado Y como pueden ver Yo ya llegué Recuerden Que tienes que estar Estirando Y midiendo Sale Entonces Ahora Lo que sigue Es cerrar El Este Hacer esta costura De aquí Y empezar Lo demás Sale Entonces Si lo quieres Hacer con Aguja Lo puedes hacer Si lo quieres Hacer con El gancho También Nada más Fíjate que Quede Bonito Mira yo aquí Lo hice con El gancho Si Aquí se ven Las cadenas De como Lo Lo fui Cerrando Y yo lo dejé Hacia afuera Mira aquí Está la Cuelita No Entonces Para hacer Eso Lo pasamos De esta manera Punto Con punto Tomas Un bucle De este lado Y tomas Un bucle De este otro lado Sale Lo pasas Y todos Tienen que pasar Entonces Haces Como un punto Deslizado Bueno Más bien Es un punto Deslizado Sale Entonces Así Tomas Un bucle De este lado Y Un bucle De este lado Si Fíjate bien Cual sigue Sigue este Sale Y así Nos vamos Pasa Y Tiene que pasar El otro también Ok Y ese es un punto Deslizado Y así nos vamos Hasta Llegar acá Sale Entonces Ahorita les platico Cómo queda Mira Mira Aquí yo ya cerré Si De hecho Ya corté El hilo Ya está todo Cerrado Entonces Hago La última Pasada Y escondo Mi hebrita Entonces Ya lo que resta Es nada más Estirar Para formar Aquí La curvita Y como puedes ver Ya no está tan Pronunciada Como el otro Lo que pasa Es que Esta nada más Tiene Una vuelta De disminución Muy leve Entonces Este ya no Bueno Si tiene Pero ya se le nota Menos Así Ok Pues tiro Y ya que se lo ponga La persona que la va a ocupar Y listo Bien Ahora Vamos a continuar Con este Entonces Tomamos nuestro gancho Ahora vamos a ocupar Este Estambre Que es una lana acrílica Aquí En mi país Se conoce Como Estambrón Si Y empezamos Por la parte De aquí Sale Vamos a hacer Esta puntada Esta puntada Es elástica Si Y son puntos Altos En relieve Para adelante Y para atrás Como pueden ver Mira que también Es el mismo punto De este lado Que de este lado Entonces Aquí Vamos a ir Sacando Los puntos Porque esto es Del costado Que estuvimos haciendo Vamos a ir sacando Los puntos Como ven aquí Sale Y este Sacamos Sacamos todos Los puntos Fíjense Que sean Pares Al final Porque Esto es Para adelante Y para atrás Como si fuera Un derecho Revés En agujas Si O sea Es uno En relieve Hacia adelante Y el otro Es uno En relieve Hacia atrás Entonces Lo vamos Lo vamos A ir Haciendo Sale Entonces Tomamos Nuestra Hebra Si La tenemos Doble Jalamos 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 Hasta que se vea Donde esta La punta Aquí esta Jalamos Otro Piquito Ok Entonces Subo Con dos Tomo Las dos Hebras Uno Y dos Ok Suelto Y ahora Vamos a ir Perdiendo La hebra Y vamos A ir Haciendo Puntos Altos Ok Aquí Puntos Altos Vale Y aprovechamos Para ir Escondiendo La hebra Bien Bien Y así Nos vamos Todo el Contorno Para hacer Este Vale Bueno Terminando De hacer El contorno Regreso Con Miren Aquí Vengo Terminando De montar Mis Puntos Altos Ok Bien Entonces Ahora Vamos a empezar A hacer El elástico Hasta que Lo dejamos Y Cerramos Con un punto Deslizado Ok Entonces Fíjense bien Como empezamos Para que Nosotros Tengamos Este efecto Desde el Principio Fíjense bien Como vamos A subir Paso Mi gancho Por la parte Por este lado Del punto Rodeándolo Empujándolo Hacia adelante Pasando el gancho Por atrás Ahí es donde Tomo la lazada Regreso Con mi lazada Y en este momento Nosotros Ya empujamos Al punto Para hacer El relieve Hacia Hacia Enfrente Se fijan Ok Entonces Aquí hacemos Dos cadenas Una Y dos Ya tengo Mi primer punto En relieve Hacia adelante El que sigue Pues va a ser Hacia atrás Entonces Voy al punto Paso por atrás Del tejido Rodeo Al punto Pasando el gancho Por enfrente Lo empujo Tomo mi lazada Salgo por atrás Con mi lazada Y mi punto Y paso Uno Ah chido ¿Qué pasó aquí? Espérate Espérate No, no, no Así Paso Lazada Paso Repito los pasos Que les dije Salgo Sí, claro Pues nada más deben ser tres Oigan ¿Cómo? ¿Sale? Por ahí había uno colado ¿Quién sabe dónde salió? Ok Entonces Uno Y dos Ahora hago el de enfrente Paso de este lado del punto Lo rodeo por atrás Pasando el gancho Empuje al punto Tomo mi lazada Y así es como voy a hacer Todos mis puntos Uno más Sí Lazada Voy hacia atrás Paso el gancho De este lado Pasando por enfrente Del punto Lo empujo para atrás Tomo mi lazada Regreso Tengo mis tres Ok Y así Toda la vuelta Ok Sale Vamos a seguirle Los veo ahorita Al final de la vuelta Ok Miren Aquí ya nada más me queda Este punto Para terminar mi vuelta ¿Ven por qué Tiene que ser par? Porque el segundo Es el que Hace el punto En relieve Hacia atrás Y cerramos aquí Miren Aquí está Mi cadenita Con la que cierro Separen bien Porque esas fueron cadenas De elevación De elevación ¿Sale? Ok Y vamos a repetir La misma operación De subir Como dijimos Que íbamos a subir ¿Sí? Ya vieron que bonito Se ve No se nota Donde está La La este La unión Ya ven como queda ¿Sí? Ok A partir de aquí Nosotros Estaremos tejiendo Hasta lo alto Que ustedes quieran Yo lo dejé De esta manera Son Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis vueltas Porque a mí me gusta Que nada más Me tape el tobillo ¿Sí? Y hasta ahí Si ustedes lo quieren Seguir haciendo más alto Pueden hacerlo Hasta hacer una calcetita Y esto va a ser Unos calcetines Unas pantunflas Para dormir Muy ricas Para tener los pies Bien calientitos En esta temporada De frío ¿Sale? Entonces Fíjense bien Rodeamos el punto Pasando el gancho Por atrás del punto Lo empuja Tomo mi lazada Salgo Y ahí ya tengo Uno Dos Mi punto en relieve De inicio Y vean ustedes No se nota Que es una cadena ¿Sale? Yo voy a terminar La altura Que tengo En la otra pantunfla Y ya se las muestro Terminadas En un momento ¿Sale? Bien Entonces Continúo Y ahorita Nos vemos Miren Aquí ya vengo Terminando Yo hice Seis vueltas Aquí Ya nada más Me falta Estos dos últimos Puntitos Listo Listo Muy bien Ok Perfecto Muy bien Entonces Aquí ya Nada más Me queda Esconder Esconder Las Las hebras Sacar esta Sacar esta Por otro lado Bueno Ya quedaron Adentro Las otras Y Ya tenemos Nuestras Pantuflas ¿Sale? Ahorita les enseño Todo Miren Ya las Terminé Muy calientitas Aquí en el solecito Si Y pues bueno Así es como quedan Son muy cómodas Muy calientitas Espero que les haya gustado No olviden Suscribirse al canal Si el video Les ha gustado Denle like Si Síganos en todas Nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram Y TikTok ¿Sale? Y pues nada Nos vemos En el próximo Chao Chau 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 Chau